Muy buenos días a nuestros queridos amiguitos, papayitos y abuelitos. En la mañana de hoy tenemos para ustedes un disfrute de dos comedias silentes. La primera comedia, el detective transformista con cara de globo y soplejo. Y la segunda comedia, la calle de la paz con quien fue el gran tragicómico Charlie Chaplin. A la sala de proyecciones ya viene la primera comedia de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!